Música Hola, por fin nuevo video Este video es una reseña de las pestañas iMimos iMimo 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 Cosmetics Esta es una compañía que se dedica a hacer pestañas y también haces de maquillaje en polvo pero son minerales así que deben de probarlas, por favor Este yo me puse en contacto con esta compañía y les escribí les dije que yo era maquillista y que me interesaba probar sus productos y que si estaban de acuerdo en hacer una reseña con ellos y pues el correo y no me contestaron bueno me contestaron ya este después de dos semanas entonces yo ya estaba no nadie me hace caso pero de perdido lo intenté etcétera pero no si me contestaron me contestaron a las dos semanas o tres y me dieron un cupón por así decirlo me dieron un código y ese código este tenía 36 dólares entonces libre de impuestos y todo entonces me regalaron ese cupón me dijeron que yo me metiera a su página y escogiera alguno de los productos que me interesaba y obviamente escogí pestañas porque es lo que me llamó más la atención de ellos y me dijeron que si estaba interesada en probar su su polvo mineral que si estaba interesada que también podía escoger uno y que les dijera nada más de tono y que ellos me mandaban una muestrita de él entonces también acepté ya me metí a su página escogí las seis pestañas que completaba que más me llamaron la atención y pues dejen de una vez se la muestro ya vamos a quitarnos de todo el rollo y ya se las voy a mostrar sigan viendo entonces ellos no lo enviaron aquí está el paquete no lo vean si lo vean no lo vean no pude esperarme para abrirlo hasta grabar el video porque no no puedo estoy muy desesperada y no puedo bueno en este paquete que ya está abierto como lo pueden ver este venía la tarjetita de presentación de ellos que por este lado dice I MIMO San Francisco porque son de San Francisco el teléfono fax la página de ellos y un correo y la dirección obviamente entonces aquí está como les dije le voy a poner toda la información en la parte de abajo en este paquete venía este sobre mágico chan 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 veanlo este sobre mágico que no sé si me enfoque bien que luego siempre me reclama no se ve nada hace todo rápido en este gran sobre venía el polvo el polvo que les dije que me han regalado este polvito es mineral yo lo escogí en el color medium day espero que lo puedan ver que está enfocado pero es el medium day viene de esta forma este paquetito perdón la tapita dice I MIMO y lo abres lo abrimos es que me vieron al espejo para ver porque luego me dicen no sale ok lo abrimos de esta manera viene bien padre porque se supone que ahí voy que se abre y se cierra disculpen mis uñas feas que se abre y se cierra así como que en rosquita o o bueno como se diga se abre y se cierra así pero lo dejé abierto como pueden ver me salió todo el polvito mineral ahorita mismo lo traigo puesto no sé si me vean así como que brillosita porque tiene así reflejos que te dan brillito entonces está muy padre y es de los polvitos que cubre mucho pero a la vez no se siente pesado y luego aquí viene una leyendita que te explican de lo que es esta esta foundation como le llaman ellos pero pues esto de en inglés y no me voy a poner a leerlo y venía la notita de mi shipping y venían las pestañas pero esto no es porque es de otro pedido y no la encuentro bueno que más venía venía esta tarjetita donde vienen todas las diferentes pestañas que ellos tienen estas son como que las las que te puedes poner las casuales las más largas las más cortas y del otro lado chon 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 están las de fantasía miren muchos colores y mucha variedad están bien bonitas estas también venían y ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? bueno pues voy a a sacar las pestañitas que son estas bueno ellos me han regalado 36 dólares de los cuales cada pestaña cuesta 6 dólares mientras no sean las grandísimas de París las que están un poquito más caras son estas que cuestan 10 dólares pero están bien padres las pueden ver están bien grandes ok en este paquete yo pedí las IMEBO NTR09 yo era en el empaquetito está bien chiquito pero bien bonito y luego bien práctico porque nada más les decía miren es silent oh my god entonces es una NTR09 se miran de este entonces son estas estas fueron las NTR55 que son estas nada más presionamos y chan sale entonces si las ven NTR55 son estas también chulas también NTR39 voy a mencionar que son naturales son naturales porque me han sido sintéticas son naturales NTR esta la sí ya la había despegado porque quería verla quería verla quería verla entonces deje que enfoque esta cámara que NTR53 se me olvida a mí todo son estas se ven así están bien padres ya me las quiero tener y NTR05 pero no me pude esperar y ya las había usado pero déjense la muestra es esta que también ya las usé estas pueden ver en el Instagram de iMemo que se lo voy a poner en la parte de abajo también que ahí está la fotito donde las traigo puestas se ven bien padres así como que en la colita y ahora tienes que hacer como que un delineado así como el que traigo ahorita no o sea delineas tu normal te pones estas pestañas como ven ya me las había puesto y se te hace como que simula la colita así automáticamente el delineado este es un truco por si no lo sabes hacer o por si te da flojera entonces estas te ayudan muchísimo y bueno me gustaron demasiado y tenían descuento pues pedí otras 10 NTR 48 mira de esta manera NTR 43 NTR 28 son los números 11 12 NTR 27 son de esta manera NTR 29 wow wow estas están bien padres ya las vieron wow NTR 05 y the best the best estas RTR 17 y miren miren nada más lo largo que esta wow wow las 10 pestañitas que pedí y dice ok Melissa muy lindas muy chulas todas tus pestañas queremos ver como se miran puestas entonces voy a escoger una pestaña para colocármela y aprovechando pues voy a enseñarles como colocar pestañas bueno como las coloco yo a mi modo espero que te sirva ok entonces me las voy a poner de esta manera ay ya es que es tardecito de hecho son las 1.26 entonces voy a preparar todo y ahorita regreso ya regresé y para aplicarte tus pestañas lo que vas a necesitar es unas tijeritas tijeritas de estas que usas para para cortar tu ceja o los de la nariz unas tijeritas estas son las mías unas pinzitas de la ceja las mías son muy viejitas pero son las mejores y las amo hasta les puse cinta y no las pienso cambiar por nada del mundo pegamento de pestañas tubo yo utilizo el tubo en color negro pero pues existe el blanco yo te recomiendo que utilices el blanco si no tienes mucha práctica si no tienes mucha práctica utiliza el blanco porque si no con el negro vamos a hacer puro muriño y nos vamos a arruinar la sombra o el maquillaje que tengamos un delineador que en este caso pues yo ya lo trago pero igual para algún retoquecito o algo que nos quede chuequito lo utilizamos y un enchinador de pestañas en mi vez esta está bien padre pestañitas utilice de todas fue difícil pero voy a utilizar las ntr 12 la pestaña se quita de su empaquetito de esta manera pones tu dedo así y presionas hacia abajo fuerte pero no tan fuerte que vayas a deformar la pestaña y de las orillitas así ok ahora voy a colocar la otra pestaña porque ya vi el pedacito del otro video y quedó medio borrosito así que lo voy a volver a repetir lo que dije tomas tu pestaña recuerda que te la tienes que medir esta es mi pestaña te la mides y si te queda de esta manera cortas el exceso con tus tijeritas ok pero a mi me queda del tamaño del que viene entonces primero tienes que rizar tus pestañas enchinar tus pestañas o como le llames tú te las enchinas de esta manera pero como yo ya traía máscara porque ya vengo de una cena entonces pues ya las traía rizadas y con máscara puedes ponerle tu máscara al principio o al final yo prefiero al final pues como bueno en este caso ya los tengo pero igual queda muy bien en la pestaña entonces tomas tu pestaña ya que la mediste y decidiste que ese es el tamaño que debe de ser la tomas de la parte del centro de esta manera y colocas el pegamento en la parte de arriba que debes de ponerle pegamento en la parte de arriba pero debes ponerle más en las orillitas de tu pestaña porque de ahí es donde suele despegarse más donde batallas más entonces ponle cantidad en las orillitas pero sin ponerle demasiado porque después se nos ve la gomota y eso es lo que no queremos sabemos que son falsas pero tampoco hay que exagerar queda de esta manera espero que enfoque de esta manera solo solo en la parte de arriba y ponemos más en las orillitas recuerden que esperamos esperamos 20 segundos a que saque miren esta ya la traigo porque esta se ve bien chula esperamos 20 segundos contamos que nuestro pegamento está listo para colocar la pestaña y otra vez vamos a poner la pestaña en la parte central de esta manera y después las orillitas ok lo central ok centras tu pestaña colocas lo de en medio después toma la orillita y la colocas tomas la otra y la colocas mueves si no centras bien mueves ¿verdad? así te queda pegas tu pestaña postiza con tus pestañas naturales de esta manera con tus pincitas y observas que todo quede bien y ya lograste colocar tus pestañas esta es la del lado izquierdo y esta es la del lado derecho y dejenles retiro para que las puedan ver ven como se ven de lindas este es el número NTR12 ok esa es la forma como yo aplico las pestañas después de todo ese proceso tomas tu máscara de pestañas y vas a pegar tus pestañas con las postizas de esta manera puedes darle o sea toda la pestaña puedes cubrir toda la pestaña pero en este caso como voy a traer máscara nada más es para demostración entonces haces eso pegas tus pestañas y que si te quedó chueco que si ves que no rellenas con tu delineador favorito y quedas lista espero pues si les sirva porque lo hice con mucho amor no pues lo hice con mucha paciencia y aparte porque era una petición por cierto era una petición de las compañías de trabajo de mi novio entonces aquí está chicas espero haberles ayudado cualquier duda comenten abajo un saludo a todos ustedes a su departamento si hago caso a lo que me dice mi novio ven si soy buena soy buena novia entonces esta es la forma como me aplico yo las pestañas espero que les sirva que hayan disfrutado este video a todas mis seguidoras ya somos 100 suscriptores no si estoy muy feliz porque ya tengo 100 suscriptores espero que esto siga creciendo así yo puedo seguir haciendo más videos y pues explicándole cositas dándoles tips como esta es la primera vez que lo hago de como colocar las pestañas este recuerden que les voy a dejar toda la información de las pestañas de ay mira este en la parte de abajo todos sus links todas sus redes sociales se las dejo en la parte de abajo ahí mismo se las debía pero aquí está sé que no me entienden en español pero aquí están con mucho amor gracias por por hacerme caso este lo disfruten y bye por cierto olvidé de comentarles que las pestañas de duran de 3 a 7 puestas entonces vale la pena lo que cuestan creo que no es mucho pero si vale la pena de 3 a 7 puestas muy pocas muy pocas pestañas cómprenlas bye bueno